El que no se prepare aquí se quedará Mi alma a volar, mi alma a volar Al son de la trompeta mi alma a volar Mi alma a volar, mi alma a volar Al son de la trompeta mi alma a volar Viene ya, viene ya, mi Jesús viene ya, viene ya Vestido de gloria y majestad, el tú de mi Jesús viene ya Viene ya, viene ya, mi Jesús viene ya Viene ya, por un pueblo que la ama en verdad En la nube, mi Jesús viene ya Viene ya, viene ya, mi Jesús viene ya, viene ya Vestido de gloria y majestad, el tú de mi Jesús viene ya Viene ya, viene ya, viene ya, mi Jesús viene ya Viene ya, por un pueblo que la ama en verdad En la nube, mi Jesús viene ya El que no se prepare aquí se quedará El que no se prepare aquí se quedará Mi alma a volar, mi alma a volar, mi alma a volar Al son de la trompeta mi alma a volar Un milagro a volar, mi Jesús viene ya, mi Jesús viene ya Y ese milagro sucederá Así le vamos a dejar lugar a estos muchachos hermanos Que sigan con los cantos hermanos de oración hermanos Para el Señor, amén Dios los bendiga hermanos Gracias por apoyarnos hermanos Y por estar hermanos en este servicio hermanos